Bueno, creo que fue un hito para la universidad. Hacía mucho tiempo que no sucedan estos espacios, pero además de eso, con tanta convocatoria. Quiero felicitar a todos los estudiantes, a los funcionarios que aceptaron este llamado para que como comunidad universitaria pudiéramos tratar los temas que son pertinentes para nuestra formación académica. Sí, puntualmente hay que decir eso. Durante la asamblea, hicimos, dimos ejemplos de cómo se desarrolla una asamblea donde se respeta el pensamiento, donde todas las partes tienen la oportunidad de hablar porque efectivamente durante la asamblea eso fue lo que se dio. Durante la asamblea hubo tanto pensamiento a favor de ciertos procesos como aquellos que tenían un descontento porque puntualmente no estaban en contra posiblemente de población o de producción sino que simplemente estaban descontentos sobre algunos factores que finalmente se les escuchó tanto a los que estaban a favor de alguna manera como a los que estaban descontentos. Bueno, primero felicitar, eso es lo primero que quiero dejar, felicitar a todos los que participaron porque durante el desarrollo de la asamblea todo se hizo con orden, con respeto. Pero bueno, en el último momento cuando ya se acabó la asamblea hubo unos desmanes, hubo de pronto unas alteraciones al orden donde no se respetaron de pronto las posiciones contrarias, donde de pronto no se respetaron aquellas cosas con las cuales no estábamos nosotros o algunos no estaban de acuerdo. El llamado es a que nosotros comencemos a respetar, a dar ejemplo a la comunidad de cómo se hacen las cosas en la Universidad de Magdalena, cómo se hacen las cosas con respeto, con tolerancia y sobre todo con mucha empatía. Hay que aclarar puntualmente que todo esto sucedió después que se desarrolló la asamblea, no durante la asamblea. La asamblea termina e inmediatamente algunas personas que no quedaron contentas comenzaron a hacer este tipo de movimientos abruptos, señalamientos, griterías y desórdenes. Hay que también de pronto aprovechar el espacio para también hacer un llamado a que estemos pendientes de esas intervenciones externas porque hubo también personal que no era la universidad propiciando los desórdenes.